¿Qué es el Comité de Planeación Municipal de Juventud? Bueno, pues aquí estamos en el COPLAN, es el Comité de Planeación Municipal de Juventud. Aquí estamos en diferentes mesas de trabajo, son siete alrededor de las mesas de trabajo, que es economía, ecología, deporte, algunas también están de salud, en las cuales están especialistas en cada una de las mesas de trabajo. Los jóvenes llegan a una mesa de registro, dan su propuesta, los jóvenes que tenemos ahí de voluntarios en el Servicio Social, parte de mi trabajo, los orientan a qué mesa va dirigida su proyecto, la cual van a ir personalmente a entregarla, la presentan y tienen un minuto, alrededor de un minuto y tres minutos para exponerla, en la cual los especialistas tienen algunos vínculos en los cuales van a ir viendo cuál es la más viable, cuál es la que todavía le falta darle un poco de forma y canalizarlos para ver cómo se puede agregar a la planeación del desarrollo aquí del bienestar de todos los jóvenes.